¡Mani, Mani! ¡Mani! ¡Mani, ven! ¡Mani, ven! ¡Mani, ven! ¡Mani, ven! ¿Qué pasa? ¡Mani, ven! ¡Necesito tu ayuda, ven! ¡Me pegué! ¡No, no, no, Mami! Hola a todo el mundo gente, bienvenidos a un nuevo video Amor, ¿cómo estás? Estoy muy emocionada Así es, estamos en la playa Vamos a la playa Y es que después de esa terrible experiencia donde nos atacó un huracán Pues decidimos venirnos a otro lugar Nos dimos venir a Puerto Vallarta, así es Moni y yo estamos acá porque tenemos una casa acá Y nos trajimos también a la pequeña Molly, ¿cómo estás? ¿Estás emocionada de estar en la playa? Así es, toda la familia vino a la playa Y vamos a ir en estos momentos para allá Ya estamos listos Ya tenemos todos nuestros utensilios para ir a la playa Las cubetitas, la comida Esto va a estar muy calmesitos Ya basta ¿Te han dicho que tus pecas se ven hermosas en la playa? Sí Yo no sé qué decirle ¿Estás listo? ¡Vámonos a la playa! Hemos llegado a la playa Muy bien amor, hay que llevar a la bendición a la playa No, no hagas eso, no hagas pipí aquí No, no, ven acá No Molly, deja esa cucaracha ¿Dónde está? Ah, no, ahí está Ay, es una cucaracha Molly Mátala No la cuca, no la cuca Molly A lo lejos se alcanza a dibujar el bonito mar, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo Mónica? Me voy a desnudar No Mónica A ver al cine Ven mi gordita Oye, ¿qué es eso de gordita? Pues eres mi gordita Y yo tu flaquita ¿Me estás diciendo gorda? ¿Me estás diciendo flaco? Sí No soy gordita, Guillermo Dice mi mamá que estoy muy flaca y que tengo que comer bien Nadie te dijo gorda, te dije gordita de cariño No me gusta que me digan gorda Pero eres gordita de cariño Yo no me gusta Oye, te amo Oye, te amo Creo que Molly le tiene miedo al mar, mi amor Ven, conoce el mar El agua Es tu primera vez en la playa Yo entiendo que te puede dar miedo Pero mira, no te va a pasar nada Molly, te da miedo el agua No corras Por fin estamos en el mar, mi amor Aquí no hay huracanes Aquí no hay tormentas Aquí está Molly Pero Molly no se quiere meter al mar Sí, porque no la vamos a tener que bañar La última vez que venimos a esta playa no éramos papás Uy, es verdad No más, Molly No hagas eso Molly nos enredó Molly nos enredó No manches, ¿vieron eso? El madrazo de mi vida Ya ves, allá va una gordita a la playa Pobrecita, se cayó Yo no me quiero casar contigo Alguien que te ama no se ríe, te ayuda Yo te ayudé ¿A qué? Lo tengo en video Soy yo o a ese señor le encantan los sombreros Uy Tal vez es muy cabezón y tiene una cabeza alargada Ay, Mónica No creo Miren lo que le traje a Molly, lo que más desea el día de hoy Uy, sí ¿Qué hace? Está robando de su agua a mi bebé No puedo tomar No, y sí tomó de verdad ¡Ew! No, y sí tomó de su agua a mi bebé Sí amor, ahorita nos vemos Ahorita nos vemos Muy bien gente, llegó el momento de la verdad Y es que Moni se acaba de ir Y no se espera lo que va a pasar Y es que le voy a hacer una broma pesada a Moni otra vez Ya sé, perdóname, mi amor, no me odies Y es que es muy sencillo Gracias a mis amigos de Disfraces Pesadilla Que siempre me dan cosas Para hacerle bromas a mi novia Y es que esta ocasión me regalaron esto Este paquete Este kit de efectos especiales Donde te pegas literal esta herida en la cabeza Y parece que me abrí la cabeza Y literal es lo que le voy a decir a Moni Que me caí en la alberca Que me abrí la cabeza También me dieron esta sangre artificial Pero Moni acaba de meterse a la casa Y yo voy a llegar así Literal con la cabeza abierta No sé qué vaya a pasar Pero amor, perdóname Si estás viendo esto Perdóname Me encanta hacerte bromas Vamos a pegarnos esto Se pega con agua Es muy sencillo Muy bien, vamos a cortar Vean las heridas Ya lo abrí Se ven muy cañonas No, sí parecen de verdad Hay que pegar esto aquí así Ahora tengo que recortar esto En circulito Muy bien, ya tengo la herida lista Para ponérmela Se pone literal como un tatuaje Lo único que tengo que hacer Es pegármelo aquí en la frente O de este lado Lentamente ponerle agua Y se va a pegar Se va a adherir a mi piel Perdóname amor No me corras de la casa por favor Ok, venga Le ponemos un poco de agua Ok, vamos a despegar esto Más o menos ahí quedó La verdad es que no se ve tan pro Pero voy a intentar ocultarlo Con mi cabello Oh por Dios Que te ven esas heridas Y parece que me abrí la cabeza Ok Ya están mis dos heridas Ahora va lo más importante La sangre artificial Ahí va, ahí va Oh, muy bien gente Este es el resultado final Feliz Halloween mi amor Estoy listo para hacer mi roma Espero que tú también estés lista Moni Vamos a ver cuál es su reacción Esto va a ser increíble Venga, vamos Muy bien, vamos Ok gente Moni, métete No digas nada Venga, vamos a entrar Creo que Moni está allá arriba Vamos a poner la cámara Moni 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 Moni, ven Moni, ven ¿Qué te pasa? Moni, ven Moni, ven así, ven Necesito tu ayuda Ven Ven, me duele mucho ¿Qué te duele? Me duele mucho Me pegué Me pegué No, 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 mami Mira ¿Qué te pasa? Ay, no, no Me duele mucho Me duele mucho Tranquilo Tranquilo Todo está Estaba nadándome Mira, me eché el alberque Y me pegué con la orilla Mamá, mi amor Te lastimaste muchísimo Ay, amor Voy a marcar a la ambulancia Tenemos que marcar a la ambulancia Tranquilo, tranquilo Amor, amor, amor No dejes de hablarme No dejes de contestarme Amor No, no, no Es una broma Es una broma de Halloween No, no, no te enojes No, no te enojes No, no te enojes No, Moni No te enojes Oye, es una broma Moni, por favor Please, ya Por favor Ya Ya no quiero nada, neta Ya no quiero seguir Otra vez, ¿qué? Otra vez, neta Ya me corriste una vez de la casa Ya te mamaste Pues ya, párale, neta Con eso no se juega Con la salud no se juega, Guillermo Mónica Que ya, Guillermo No me estés grabando, ya Oigan, gente Que ahora sí Moni No reaccionó muy bien Esta broma Moni me dijo que ya se quiere ir Ahora la que se va es ella Y eso cambia totalmente las cosas No sé qué vaya a pasar Amor Amor Ya, a ver, Moni Dame las gracias de la camioneta No, amor Neta Tranquila A ver Es una broma Ya te quieres Luego nos arreglamos De avisarles Y si no, de una vez les digo Ya se terminó Ya no somos nada Luego sacamos lo que quieras Please, dame las gracias Me tengo que ir al aeropuerto Ya compré mis buenos ¿Te puedes apurar? Mónica, tranquila Ya me quedo nada contigo Te digo En el mejor de los planes Terminamos bien Todos sin pedos Ya No me estés grabando Neta Bueno, graba Me vale más Mónica, tranquila Por favor Regresos a Moni Por favor Ahí nos ponemos la cosa Y se queda con Moni Mónica Mónica, por favor Ya, déjame de estar grabando Guillermo, neta Moni Gente, tengo que arreglar esto Con Mónica Creo que ahora sí Se me salió de control esto Bye Wow Memo ya cerró la puerta Se supone que ahorita ya me voy al aeropuerto Voy a hacerle creer que todo esto es verdad Y ahora el de la broma va a ser él Porque no le creí nada O sea, por Dios Memo es pésimo actor De verdad Su esta se le estaba cayendo Pésimo como de la Rosa de Guadalupe Pero adivinan qué Ahora la venganza va a ser la mía Y esta venganza va a estar en mi canal Así es que si quieren ir a verla Vayan a mi canal Estoy como Moni Rosales Memo es muy, muy malo Y realmente está sumamente preocupado Lo conozco Y tiene cara de que no sabe qué está pasando Lo siento amor Quisiste jugar con fuego Se está, en pocas palabras, cagando Vayan a ver la venganza